Manos en el aire Estuve en silencio mis primeros 16 años Siento mientras miraba como me hacían daño Hoy escupo todo en el micrófono, ya no me callo Mientras haga hip hop no van a encontrarme, fallo Hago los medios para poderla cerrar Y aunque nadie me quiera ayudar, nadie me puede frenar Son pocos los que me sienten en una mano Y no es raro que son los mismos que aman lo que amo El hip hop es nuestro común denominador Determinador de la verdad que hay en tu interior Y aunque haga lo que haga, dice que no soy real Lo mismo que nunca sacaron un buen tema de rap Con eso no preso hace un flot tremendo Sacaste un tema, bueno yo saqué todo Dicen que mis temas no tienen buena producción Pero no hay mejor producción que lo que sale del corazón Arriba que el hip hop viva, mientras que rap escriba Quiero ver todas las manos activas Que el hip hop viva, mientras que rap escriba Quiero ver todas las manos arriba Que el hip hop viva, mientras que rap escriba Arriba que el hip hop viva, mientras que rap escriba Me criticaron por ser paisa, no tiene chelga distinta Se fijaron que de rapero no tengo ni la pinta Se olvidaron que desde más tengo toda una lista Porque hace cinco años vengo derramando mucha tinta La mano está arriba de todos No se hagan los sordos y tampoco los povos Esto es una corrida en toro Se hagan hasta cinco como yo, entonces el búho no está solo Arranqué tantos papeles del cuaderno Cuando con la letra que ya no estaba de acuerdo Y me acuerdo, cada momento de frustración Yo dibujo a la letra que daba ganas de ¡Cállate, no! Y me acuerdo, no, siempre hay algo que te empuja Y dibuja al fin, un catín lleno de esperanza Ahí es cuando siento que se inunda todo Una masa y se avanza en esta balza contra viento y marea ¡De acuerdo! Que llevo adentro yo vivo contento Cada obstáculo fue la oportunidad para mejorar Dejarme de quejar y ponerme a actuar Imposible abandonar lo que me hizo quien soy Hoy, ya digo para donde yo voy Sacarme de mamás y tengo muchísima suerte O en su defecto si me lo permite la muerte En mi cadena perpetua Juego sin limites, pero con muchas metas Este pibe vive todo lo que interpreta Siempre voy a tener fundamentos para disparar Aquí no voy las manos arriba ¡Que King Hawk viva Mientras que el rap escriba Quiero ver todas las manos arriba! ¡Que King Hawk viva Mientras que el rap escriba Quiero ver todas las manos arriba! ¡Que King Hawk viva Mientras que el rap escriba! ¡Si Joco! ¡Pas! La mano esta arriba de todos los que están presentes ahora mismo Bien Gracias que los ojos